En este mapa, pues desde un panorama operacional, Bakhmut es un objetivo operacional que conecta con distintas ciudades. Aquí se ve claramente los caminos que conectan, por ejemplo, con Slovianx, con Konstantinipka y también con Sibers. Aunque en Sibers no se nota también, pero allí se ve una línea blanca. Y también otro camino que conecta directamente con Lisi Changs. Como vemos, es un sitio donde convergen varias vías que varios bandos quieren usar a su favor. ¿Cierto? En el caso de Addypka, la encontramos más al sur. También se comienza a visualizar un posible cerco. Sin embargo, Addypka solo tiene un camino que sale de la ciudad como sí. El cual pasa por esta ciudad de Orlibka. Y el cual atraviesa básicamente toda Ucrania. Es más, los caminos que salen de Bakhmut no solo conectan con Slovianx. Vemos que esta carretera, que es la M03, va directamente hasta el norte, hasta Izium. Entonces, no es como una ciudad que realmente solo representa un valor simbólico. Que tiene un valor simbólico, claro. Pero más allá, también es un importante centro neurálgico. Tanto como para Rusia, como para Ucrania. ¿Listo? Igual, el camino que sale, que creo que esta es la carretera T0504. No solo conduce hacia Constantinibca, sino incluso conecta hasta con el mismo Addypka. Y con muchas otras regiones. Por ejemplo, aquí vemos la T04 que conecta con Poltapka. Incluso llega hasta el Nieper. Entonces, dado por hecho que Bakhmut se ubica en una zona de valor neurálgico logístico. Podemos resaltar que es un objetivo operacional. Recientemente, ¿qué ha pasado en Bakhmut? Realmente la situación no ha cambiado mucho desde hace unos cuatro días que tuvimos nuestro último directo. Sin embargo, el sector amarillo que logran ver en este mapa, hace referencia a los sitios que están en disputa. O los cuales se están dando avances, en este caso de los rusos. Esta línea de acá constituye, la línea roja constituye las defensas que han establecido los rusos a lo largo de todo el frente. Como ven, no solo se ubica en Bakhmut, sino incluso va hasta el Oblast de Lugansk. E incluso a los diferentes Oblasts como Zaporilla. Esta línea recta que es el río Batmuske. Hace más o menos tres semanas, dos semanas, no recuerdo muy bien. Los rusos lograron, o más bien los ucranianos evacuaron la orilla este de este río. Este río valga la redundancia de Ibida-Bakhmut, en oeste y en este. Los rusos tuvieron muchas dificultades para cruzar el río. Cualquier barrera natural es difícil de controlar. Entonces, pues, hasta el momento es que se han visto como cruces exitosos, especialmente al sur y al norte. Al norte, precisamente el día de ayer, o de antes de ayer, los rusos capturaron la fábrica Azón. Que es una metalúrgica de metales no ferrosos, según no me equivoco, de las más grandes de Ucrania. Capturaron la fábrica y también cruzaron el río por este lugar, por el norte de Bakhmut. Al sur también lograron cruzar el río y también están avanzando en estos suburbios hacia el interior de Bakhmut. O sea, están peleando en los suburbios, en las zonas residenciales y están combatiendo en las zonas industriales. Los combates en Bakhmut se han caracterizado por una lucha casi que casa por casa, cuerpo a cuerpo. Recordando las antiguas batallas urbanas de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Por eso es que muchos la han comparado con Stalingrado. Obviamente no en intensidad, ¿cierto? En Stalingrado hubo involucradas más de 2 millones de personas, incluyendo los civiles. Aquí en Bakhmut, por mucho encontramos entre ambos bandos, y siendo muy exagerados, entre 90 mil y 100 mil. La población fue evacuada hace un tiempo, creo que fue hace más o menos un mes, y la lucha se ha concentrado más que todo en conseguir los enclaves urbanistas para precisamente hacerse con el centro de la ciudad y obviamente expulsar a los ucranianos de la misma. Los rusos parecen tener dos objetivos operacionales en Bakhmut. Recordemos, un objetivo operacional es aquel que conduce a un objetivo estratégico. El objetivo estratégico ruso consiste en, uno de los objetivos estratégicos rusos consiste en desgastar al ejército ucraniano. ¿Cómo se llega a eso? Pues desgastándolo en diferentes batallas a través de estos puntos decisivos. Bakhmut es una de ellas, Maripol fue una de ellas, Ciberodonex y Lysichang también fue una de ellas. La idea es desgastar al ejército ucraniano lo más posible. Es mucho más importante desgastar al ejército ucraniano que obtener terreno. De allí el objetivo secundario es precisamente hacerse con la ciudad misma. Objetivo operacional primario, desgastar a los ucranianos en esta batalla de desgaste. Objetivo operacional secundario, hacerse con la plaza en sí, ¿no? Por eso es que los avances han sido tan lentos precisamente. Muchos critican el avance ruso precisamente por eso, pero recordemos que esta es una guerra de desgaste. Y en una guerra de desgaste pues los objetivos deben ir encaminados hacia el desgaste. Esto no quiere decir que la guerra de Ucrania siempre haya sido una guerra de desgaste, ¿no? Objetivos operacionales conducen al objetivo estratégico. Sí, es como una acción sucesiva, diferentes pasos que nos permiten cumplir ese fin, que es el objetivo. Por encima hay otros objetivos, ¿no? Como el objetivo político y por debajo del objetivo operacional están los objetivos tácticos. Un ejemplo de objetivo táctico podría ser, como lo diríamos, controlar una colina alrededor de Bakhmut. Por ejemplo, aquí hay una colina. Si ven esto, como esto que se resalta en un color verdoso. Y aquí como que cambia un poco de color. Estas son colinas. Eso podría ser un objetivo táctico. Y un objetivo táctico es el que permite degradar o dificultar las acciones del enemigo. Obviamente del lado ucraniano también deben tener sus objetivos, pero realmente en este momento no están claros. Algunos dicen que están utilizando Bakhmut, precisamente eso, como una forma de atraer a las tropas rusas a una batalla de desgaste también. Sin embargo, resulta un poco incoherente ya que en una batalla de desgaste, un mayor desgaste del ejército ruso en Bakhmut solo llevaría a una mayor movilización. Propiamente no afectaría sus centros de gravedad. Es decir, los elementos bajo los que sustenta su acción militar. Y además, una cosa, aquí en este centro, no sé si se ve mi mouse, en el centro de Bakhmut, quienes están llevando la carga política de la guerra, pues son los mercenarios de la PMS Wagner y también los llamados, ¿cómo se llama esto? elementos sacados de las cárceles de Rusia. A los flancos, aquí donde se ve esta pequeña saliente en dirección a Klitschikka, y aquí donde se ve este pequeño eje fundamental, la están llevando las tropas aerotransportadas y las tropas motorizadas de infantería. La carga principal en la lucha urbana la lleva la PMS Wagner y es protegida en sus flancos por el ejército regular. Y también en su retaguardia, pues por las unidades de artillería. Ahorita podemos pasar un mapa de despliegue para que precisamente entiendan más de lo que les estoy hablando. Bueno, este no es un mapa de despliegue, pero sí tiene una organización muy bien descrita de lo que son las unidades rusas. Este mapa es un mapa de Deep State. Deep State es financiado por el Estado ucraniano, pero realmente es algo que no se puede ocultar. El desarrollo de las operaciones, entonces como que, a pesar de que sea una fuente financiada por el establishment ucraniano, no significa que carezca de objetividad. Claro, hay medios ucranianos que carecen de mucha objetividad, pero acá como que no lo pueden ocultar. Porque hay demasiados mapas que como que los refutarían precisamente sobre la situación del frente. Por eso es que todos los mapas se parecen realmente mucho, porque pues son fuentes de acceso abierto que los ucranianos no pueden como manipular en ese sentido. Entonces es información que es confiable. Y la idea de la objetividad es partir de diferentes fuentes. Pero bueno, volviendo otra vez a lo que está pasando en Bakhmut respecto a la carga que está llevando la PMS Wagner. Aquí, bueno, aquí está en Ucrania, ¿no? Bueno, PMS Wagner, la PMS Wagner, esta ya es una unidad mecanizada, si no me equivoco. Y esta es una unidad motorizada. La PMS Wagner es la que lleva la principal carga, pero a sus flancos vemos una unidad aero transportada, la centésima, trigésima, séptima. Y aquí vemos ya tropas motorizadas. Y a sus flancos, como les decía, son tropas o aerotransportadas. En este caso vemos un regimiento de guardias, que como sabemos en Rusia y Ucrania, los regimientos o unidades de guardias son de las unidades mejores equipadas de todo el ejército. Y aquí vemos tropas de infantería motorizada. Entonces, en el centro la PMS Wagner, y en los flancos el ejército regular ruso, y pues claro, unidades de artillería. Precisamente acá tenemos la décima brigada de artillería, aunque es de la República Popular de Lugansk. Ya como vemos en este mapa, se nota mucho mejor cómo los rusos han avanzado sobre Bakhmut. Controlan, si no me equivoco, más del 60, entre el 60 y 70% de la ciudad. Vemos que la orilla este del Bakhmutka, o Bakhmutka, como le quieran decir a este río que atraviesa Bakhmut, ya está bajo control de los rusos. El sur, en la zona residencial, también está una gran parte controlada. Y en el norte siguen avanzando en el sector industrial. Esto que se ve acá, no se ve en muy buena calidad, es precisamente la fábrica metalúrgica de azón. Los ucranianos intentaron inundar, acá no se nota muy bien, este sector para que precisamente los rusos no pasaran. Sin embargo, pues esto fue momentáneo, el agua bajó y los rusos se dieron a la tarea de pasar.